Encontramos un... Buenas tardes, aquí estamos para compartir con ustedes toda la verdad. Absolutamente toda la verdad a través de Luna TV. Yo soy Tony Rodríguez, rompiendo todos los patrones. Señores, una cosa es el tema que la población ve sobre el tapete que constituye la gran preocupación nacional o que tal vez constituye la gran aspiración de todos los dominicanos y dominicanas. Y otra cosa es lo que el gobierno quiere que el pueblo vea. Por ejemplo, hablemos de delincuencia, hablemos de corrupción. Marcha Verde tiene campamentos en Santiago, en la capital, en estos días un carreteo, está organizando la Marcha del Millón. Todo porque quiere poner en primer plano el tema de la corrupción, la corrupción del gobierno, la corrupción política, la corrupción administrativa, y eso es delincuencia. Marcha Verde está preocupado por ese tipo de delincuencia. Pero el gobierno está preocupado y quiere que el pueblo entienda que el principal tema de preocupación nacional es el rebrote de la delincuencia. Los asaltos a bancos, los asaltos a ciudadanos en las calles, los robos en lugares de comercio o en lugares habitados por familias. Dos puntos de vista diferentes sobre un tema que al final de cuentas constituye lo mismo. Se trata de delincuencia. El político que se roba el dinero del pueblo es un delincuente. Y hablamos de delincuencia. O el ladrón de barrio que sale a las calles a tumbar, a robar, a despojar al ciudadano hasta de una gorra, o de un celular, o de un juego de Nintendo, cual que sea la intención. Hasta unos tenis. Acuérdense de Luis Quita Tenis, en los años noventas. Era un delincuente que robaba zapatos, zapatos deportivos. Entonces ahora estamos en el debate de si la principal preocupación de los dominicanos o dominicanas y dominicanas debe ser la delincuencia menor que está preocupando y que domina la percepción de los pueblos, de todos los pueblos del país, o la que es la percepción ahora del gobierno, que la policía está violentando los protocolos, que están asaltando bancos, que están vulnerando las políticas de seguridad. Ahora se está hablando de seguridad perimetral, se está hablando de la teoría de la ventana rota. Cada quien quiere que el ciudadano se concentre en un tema. Y es verdad, el tema de la delincuencia está dominando la atención del país en este momento. Pero no podemos perder de vista el tema de la corrupción. López Obrador en México ganó más de 20 millones de votos en las elecciones recientes con el tema de la corrupción sobre el tapete, porque lo que más predominaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto era precisamente la corrupción entre funcionarios. Nadie estaba preocupado por el tema de la droga, nadie estaba preocupada por las mafias, por los grupos de narcotraficantes y contrabandistas en México. Nadie estaba preocupado por los secuestros express, por el sicariato, por los robos menores, por la contaminación ambiental que es macro en México, sobre todo en el DF, sino por el tema de la corrupción. O sea, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos americanos, que hoy, por cierto, es día de fiesta nacional en los Estados Unidos, 4 de julio, día de la independencia, 1776, más de dos siglos? El asunto está en que aquí el gobierno quiere sacar de la agenda, de la percepción de los ciudadanos y ciudadanas, la percepción de lo que verdaderamente le está robando el sueño de desarrollo a todos los dominicanos, que es la corrupción. Mientras los ladrones de calle se roban a diario, que se cometen 2, 3 mil asaltos y robos pequeños en el país, día por día, bueno, pues se puede estar robando 10, 12, 15 millones de pesos. Pero la corrupción política, la corrupción administrativa, cuando se habla de un 1.75% de una obra que puede estar costando 4 mil millones de pesos, no es de dos centavos que se habla. Ni siquiera es de un robo millonario a un banco. O sea, cuente usted la lista de casos, casos que están dormidos en los tribunales, casos que el PECA no ha decidido adelantar investigaciones, casos que la Cámara de Cuentas no se ha motivado por investigar, casos que la Procuraduría no le ha dado prioridad y casos que la Procuraduría sí le ha querido dar prioridad. Verbi Gracia, el expediente Odebrecht, que no cayó del cielo, cayó de delaciones de funcionarios, tanto privados como públicos, en Brasil, de delaciones en Estados Unidos y de informes llegados de Suiza, de Panamá y de otros lugares. Además, la confesión de parte de funcionarios de Odebrecht en el país que dijeron que desde el 2002 al 2013, o desde el 2002 al 2014, se habían entregado 92 millones de dólares en sobornos. Esa es la verdadera herida que tiene este país y este pueblo. Bueno, pero el presidente está preocupado por la delincuencia menor y porque los ladrones le estén robando los millones a los bancos y porque le estén doblando el pulso a la policía y porque se estén violando los protocolos policiales. Oíganme, lo que pasa en el país es serio. El informe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, da cuenta de que en la República Dominicana más de un millón cuatrocientas mil personas pasan hambre a diario. Más de un millón cuatrocientas mil personas pasan hambre a diario. Viven por debajo de la línea de la pobreza, como ha dicho también el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en los últimos tiempos, dos millones de dominicanos y dominicanas y muchos de los extranjeros que han venido a arrimarse a este estado de necesidad porque cada vez que llega un venezolano sin cuartos, señores, es un pobre que se suma a la sociedad dominicana. Cada vez que llega un haitiano enfermo y sin cuartos, es un pobre y un enfermo que se suma a las estadísticas de este país, pero bueno, es un asunto de derechos humanos y que no se puede alborotar eso. Pero los pobres están ahí, los hambrientos están ahí, el colapso del sistema de salud está ahí, el problema de la deserción escolar está ahí, que no lo ha podido resolver el 4%. Ahora están haciendo algo contra el bullying, pero ya se terminó el año escolar y habrá que comenzar de nuevo en el próximo periodo. Entonces, ah bueno, ya hay propuestas de establecer algún tipo de subsidio a la educación privada, sobre todo porque, como dice el filósofo Amarante Baré, la clase media de este país vive como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Vamos a ver lo que opinan abogados de Santiago en relación al tema, el mea culpa que asume la Policía Nacional de que sus agentes se acostumbran a violar procedimientos, de que sus agentes acostumbran a violar los protocolos, y es lo que ha pasado con el caso del guardián que se suicidó, el guardián de Vimenca, es lo que ha pasado con el caso del allanamiento en los Minas, que se actuó sin la participación del Ministerio Público, y otros miles y miles de casos que ocurren a diario en este país y que la policía no respeta el protocolo, no respeta los procedimientos. Vamos a escuchar opiniones. Ahora mismo, como en los casos de violencia han tocado a grandes instituciones bancarias, el Estado ahora mismo está compelido a dar una respuesta porque los hechos comunes, de ciudadanos comunes, el Estado no le da respuesta. Aquí cada rata, en cualquier baje de Santo Domingo, Santiago, cualquier provincia, violan, matan personas y el Estado no le da respuesta. Como fue una institución bancaria, como el Banco Popular y Vimenca, el Estado ahora quiere dar una respuesta mediática. Ahora, en la actuación de los oficiales de la Policía Nacional de Santo Domingo, ellos actuaron sin una orden judicial de un juez. Tenían que solicitar la orden del juez y con un Ministerio Público hacer ese allanamiento. No sabemos por qué tantos oficiales de altos gangos se precipitaron y fueron a esa actuación sin una orden del Poder Judicial. Ahora, yo creo que la ciudad debe unirse todo, pero el Estado, como que es responsable, cree que más o menos está incentivando la violencia, una violencia sistémica, y se ha enfocado solamente en violencia de género, y se ha olvidado la violencia en sentido general, que debemos enfocarla en todos los aspectos. Bueno, yo he escuchado, por los medios de comunicación, por ejemplo, ayer escuché sobre un allanamiento que se hizo sin la asistencia de ninguna orden de un juez. O sea, en términos reales, eso es incorrecto. O sea, no se puede, ya eso no se puede hacer, eso era antes, ya eso está normado por el Código Procesal Penal, de manera que no fue correcta la actuación, la actuación, pero, imagínate, es algo a veces que los organismos competentes, ni el mismo gobierno o Estado dominicano puede controlarlo, esos son actos aislados que pueden suceder en un momento determinado, debido quizás al momento, porque muchas veces, con la finalidad de reprimir la delincuencia, que en realidad está bastante caliente en los últimos meses, y la policía hace la función de ello, tratar de controlar la delincuencia, de manera que es un acto ilegal, pero tampoco puede culparse al gobierno por un acto aislado que suceda, es lo que yo entiendo. Inclusive, el propio presidente de la República está reconociendo que se ha desbordado la inseguridad. Lo que hay que decir aquí es que es el gobierno, es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que ha fracasado para poder enfrentar los actos delictivos que se están cometiendo. Fíjate que han inventado todo. Ahora, nueva vez, dice el presidente de la República que va a mandar la comisión de etamistas, de guardia, policía, o sea, es que el Partido de la Liberación Dominicana, es que Danilo Medina, no sabe lo que está haciendo, se ha desbordado la criminalidad y lamentablemente la criminalidad y la delincuencia sale del mismo seno del gobierno, del mismo seno del Partido de la Liberación Dominicana y a Dios que nos agarre con suerte porque es que no tienen fórmula de poder resolver esto. Nos encontramos sin el peor. Seguimos en el cura. Gracias.